y por lo que por lo que por lo que por lo que Si pusieron atención, el tratamiento que se le da a las piedras es diferente. Esta en sí es una construcción que tiene un incidencio de ocupación también de Tihuacana y después Tolteca Chichimeca, así denominado. Aquí ya se ven los ladrillos, por así decirlo, las piedras más cuadraditas. Con los Tenec es las piedras redondas y también las estructuras son circulares. Aquí ya vemos los filos y esas especificaciones. Fue interesante, ya que este territorio de la Sierra Horda también, en el estado de Querétaro, fue lugar de paso de muchos grupos de distintas lenguas. Y este es un espacio sagrado. Aquí floreció nuestra cultura originaria. Aquí intercambiaron tanto productos, bienes, tanto como ideas para la construcción. Y es importante dimensionarlo. Este sitio es muy, muy poco conocido. Aprovechamos que hicimos nuestro viaje por acá hasta Querétaro. Hasta acá llegó la infancia de los Tenec, o los Huastecas. Por el entorno, ¿no? Se recibió la paz. Ahí está la Sierra Gorda. También sirvió de frontera. Ya vimos las circunstancias geográficas que hay en torno a esta Sierra Oriental, que era madre oriental mexicana. Querétaro, la zona arqueológica de la zona. Aquí, por cierto, se encontró una momia. Se dio un tratamiento así como en Egipto. Bueno, acá se acondicionó de una forma en la que se pudo preservar a un cuerpo. Y en el interior de uno de estos recintos se extrajo. Hicieron estudios y resultó que esta ocupación es de periodo postclásico, un 200 después de Cristo. Pero los estudios a esta momia no correspondieron con la datación, sino mil años antes, eran del 200 después de Cristo aproximadamente. Entonces se preservó un cuerpo y se adoró aquí por mil años. Al menos eso fue lo que demostraron esos estudios. Si quieren más información pueden consultar la revista de la equeología mexicana al respecto. Es algo asombroso de hallazgos también, relativamente recientes, que van cambiando esta historia. Aquí es importante también continuar el video, hasta por concluir, pero de forma muy interesante el usuario. Este video lo pueden buscar en YouTube como Las Ranas. Pueden poner Zona Arqueológica de las Ranas y lo pueden también ver, visualizar. Es una zona arqueológica poco conocida y ya vimos lo que tardó en hacer Zona Arqueológica de las Ranas. Entonces esto nos habla de este proceso. Esta es la Sierra Gorda, es la Sierra Madre Oriental. Del otro lado la Sierra Madre Occidental. Entonces es importante tener en cuenta las dimensiones, la geografía de la Xicoac o la Huasteca, conocida así, de esta manera, trasciende la delimitación geográfica. Aquí vemos que en esta zona no nada más tiene en común este proceso de expansión de la cultura Atene, que es una base, sería también importante para esta cultura del Tajín, sería su heredera. Aquí vemos una imagen de otra zona arqueológica, Cuetlamaya, donde se pueden apreciar cómo eran las estructuras, las escalinatas y las pirámides redondeadas. También como características de los Ténec o los Huastecas, así conocidos también. Entonces, para concluir en este recorrido y continuar con la escritura Ténec, esta es la vista de Anáhuac. Vamos a Tampoc, en San Luis Potosí, zona arqueológica, ahí agárrense, vemos que esta es la zona Ténec, zona arqueológica de Tampoc, como vimos, está protegida naturalmente por este río serpenteante, que es el Tampón, aquí se encuentra esta zona arqueológica, con esta vista, este es el reloj, el reloj de Tampoc, así llamado, porque con la sombra nos permitía hacer estas mediciones, que también fueron importantes para el estudio de la arqueoastronomía. También tuvimos oportunidad de ver esta imagen que nos sirvió de referencia, para tener un patrón de comparación, ahí se ve el monorito más grande hasta ahora encontrado en las culturas anahuacas o mesoamericanas, que lo hemos visto en imagen plana, y pues estaba complicado, ¿no?, dimensionarla, casi se ven las personas, así que, asombroso, ¿no?, imponente, realmente. Y también, como tuvimos oportunidad de aprender, gracias a los videos que vimos de Tampoc, tuvimos oportunidad de conocer esta laguna artificial que fue recientemente también acondicionada, ¿no?, lo cual llama la atención y nos habla de la ingeniería hidráulica asombrosa que tuvieron los TENEC, ¿no?, de hecho se comparte con todas las culturas en Anáhuac, inclusive hasta las chichimijas también, tenían un uso interesante de ingeniería hidráulica. Esta ciudad Valles, como una referencia, ¿no?, ahora, vemos cómo está en San Luis Potosí, acá está en Tamaulipas, Veracruz, Querétaro, acá hay también sitios mágicos, ¿no?, maravillosos, como estas cascadas hermosas, que también son poco conocidas, ¿no?, cascadas chudeje. En esta zona también, este, correspondiente a Querétaro, pues, se asocian también más a los otomíes, pero ya vimos cómo también hasta acá llegaron hasta el estado de Querétaro los TENEC. Vemos acá está TAMTOC, por acá en esta zona central, Tancamá está aquí para tener esta referencia, ¿no?, así que, pues, vámonos a Tancamá, nada más para, este, posicionarnos, ¿no?, ponemos Jalpan de la sierra, está muy cerca de aquí, y también allí en Jalpan, este, esta presa, ¿no?, vamos a, este, tantos sitios mágicos que tiene nuestro país, y Tancamá, Querétaro, que tiene, acá está la zona, ahí vemos, este, Jalpan de la sierra, las ranas, Querétaro, que tenemos oportunidad, y a más al sur, hasta acá se encuentra esta zona arqueológica, ¿no?, con otra extensión, nada más era para, este, ubicarnos, ¿no?, y aquí vemos, estas son construcciones con esta influencia, ¿no?, este, ya vimos los ángulos más, este, delimitados, aquí no hay, no abundan tantas piezas, este, estructuras redondas, sin embargo, pues, es, este, interesante, ¿no?, ya que andamos por aquí, las ranas, por acá esta es la Sierra Gorda, está Bucarín, San Pedro del Viejo, acá está, justamente, Jalpan, si recuerdan, pues, aquí, teníamos este, este sitio, ¿no?, hermoso de Tancamá, y más al norte, justamente por todo esto, imagínense, ¿no?, recorrer, este, esta, estos sitios, en todo este territorio Teneco, la Shukuak, también, este, impresionante, bien, con esto, pues, nos vamos, ahí está la Shukuak, vemos sus dimensiones, efectivamente, hasta aquí, llegaría, impresionante, ¿no?, vámonos, se llenó con la escritura Tenec, ¿por qué Tenec?, pues, muy bien, tuvimos oportunidad de identificar que el agua Azteca se llama Shukuak, así se llamaba, serpiente de turquesas, ya vemos las aguas, ¿no?, también, profundas, Huasteco, o Cuexteco, también, porque surgió por estas faldas, ¿no?, según Cuextecat, o Pantalán, o Ponoclan, era otro de los nombres que tenía, entonces, esto, a nocivo a que se usaban faldas, ¿no?, los habitantes de este territorio, el Teneco, el Huasteco, tiene influencias, y es una lengua mayense, estos son los sitios, vemos por qué esas aguas turquesas, y toda la Shukuak, que ya tuvimos también oportunidad de recorrer, y también ver, identificar a TAMTOC, como nuestro sitio de referencia, sobre esta cultura Tene, ¿no?, comparado, nombrado también, como el Yotihuacán, de los Tene, o los Huastecas, aquí está el monolito, ya tenemos las dimensiones, ¿no?, por las imágenes que vimos, esto que nos abre los ojos, ¿no?, al respecto, aquí también podemos compararlo, vaya trabajo, ¿no?, que implicó, volver a colocar en su lugar, este monolito, impresionante, en tanto que, las vistas, ¿no?, impresionantes que nos regalan, aquí podemos identificar justamente, cómo se construía con estas, este, piedras, ¿no?, sin más circulares, también por las condiciones geográficas, y Tancana, o Tancamá, así conocido, ¿no?, esto en estado de Querétaro, aquí las figuras, como podemos apreciar, la estructura está redondeada, como la Océana Huasteca, y las ranas, pues ya tienen los ángulos, los perfiles más agudos, ¿no?, nos queríamos aprovechar para pasar por ahí, Tamoji, aquí también vemos, este, esta estructura, ¿no?, que también se conoce así, Tamoji, Tamoji, también este, conocido también, este, como Tamoji, Tamtoj, vamos a ver varios nombres, ¿no?, con los que se, asocia esta cultura, y, estas piezas, ¿no?, que también, son interesantes, ahora, como un dato interesante, se siguen conociendo, se siguen descubriendo, nuevas zonas arqueológicas, como es el caso de, Osuluama, Veracruz, este es un sitio, que, en el año, 2011, diciembre del 2011, fue descubierto, tiene igual, juegos de pelota, estructuras, más de 40, está en proceso, restauración, de acondicionamiento, para que, en algunos años, pueda ser abierto al público, Osuluama, Veracruz, al norte de Veracruz, tanto que hay por descubrir, tanto que hay por, conocer sobre nuestra, cultura Atene, Osuluama, nos va a deparar también, muchas sorpresas, como en el caso, de Tamoji, o Tamtoj, continuando con nuestra, referencia, ¿no?, que nos dicen, esas piedras, ellos si tenían, los Tenex, escritura, sistemas de escritura, vamos a identificar, lo que vemos en pantalla, son escrituras, Anahuacas, Olmecas, de las esculturas terminadas, Olmecas, en donde, la escritura, tenía esta finalidad, naturalista, en un sentido literal, estaba ausente, gerpezo,